Esto es un patrimonio histórico, lo podría yo catalogar así, porque era muy hermoso, ahora ya está muy deteriorado, muy acabado. Otra de las historias que todavía se pueden encontrar en algunas de las abandonadas estructuras de Mariquita es la antigua estación del cable aéreo entre Mariquita y Manizales. El café requería ser transportado en grandes volúmenes, eso por supuesto, digamos que se podía hacer a lomo de mula en diferentes recuas, pero no aseguraba la producción que requería desde un punto de vista industrial la explotación de este producto natural. Si en el cable se gastaban 10 horas para ir a Manizales, ¿cuánto se gastarían por tierra? Esto llevó entonces muy rápido a los manizalitas a plantearse la necesidad de poder sacarlo en grandes volúmenes desde su ciudad. La primera respuesta la encontraron en el ferrocarril. Por la situación geográfica que tenía Manizales, era muy complicado en ese momento empezar a construir un ferrocarril. Entonces, ellos se ingeniaron la forma de construir el cable aéreo. La construcción del cable se concibe por primera vez en 1912 y en esta idea va a tener una participación fundamental Frank Coppel. Luego, para el año 13, se empieza ya la construcción específica del cable que va a estar a cargo de un ingeniero de nombre James Lindsay y quien va a ser, digamos, la persona que va a concebir todo el sistema que en su momento va a terminar por convertirse, 10 años después, cuando lo terminan, en el cable más largo del mundo. Resultó de 72 kilómetros, mariquita Manizales. Entonces, tenía unas vagonetas, tenía varias estaciones. Implicó la construcción de más de 400 torres, implicaba también tener unos motores que movían el cable. Los primeros vehículos que llegaron acá, llegaron de Buenaventura, entraban a Manizales y de allá para acá los mandaron en el cable, desbaratados, como es obvio, o desarmados, otra palabra, para que aquí se armaran. Venía café, venían frutas, venía agricultura, lo mismo que el intercambio cultural, digamoslo así, de pasajeros. Va a convertirse en la solución óptima para la exportación del café que de Manizales salía vía cable aéreo al ferrocarril de La Dorada, que salía directamente hacia el río Magdalena y desde allí en barcos se podía exportar directamente a través del Atlántico al resto del mundo. Es sin duda una de las obras de ingeniería más importantes que se acometen en la primera mitad del siglo XX. Es una estructura que lamentablemente hemos olvidado y que sin duda ayudó a que una ciudad como Mariquita y otra como Manizales tuvieran un hermanamiento umbilical directo y de verdad da mucha tristeza que no solo esa historia se haya perdido casi por completo sino que las estructuras que implicaron tanto esfuerzo para esta nación construirlas se encuentren en el estado de abandono que en este momento tienen. Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia